Antes de comenzar con el video, tenemos una gran noticia. Si quieres ganar un iPhone 14 o una Play 5, lo único que tienes que hacer es estar suscrito a nuestros 3 canales. Mister Inca, Señor Lobito, Pandita. No olvides de escribir en todos los videos, cuál es el premio que eliges. El sorteo será en el mes de agosto. Ellos ya ganaron con nosotros. Les deseamos mucha suerte a todos. Pac-Man es uno de los videojuegos más antiguos y populares de todo el mundo. En la actualidad, sigue siendo uno de los personajes más querido por muchas personas alrededor del mundo. Últimamente en redes sociales, están circulando algunos videos donde este personaje habría sido visto. Cierto o no, tú tienes la última palabra. Hoy veremos... 6 Pac-Man, captados en cámara, parte 3. Número 1 Un par de jóvenes salieron a explorar un lugar donde afirmaban que este personaje habría sido visto. Al llegar, comenzaron su búsqueda por los alrededores. Pero luego de un par de horas, deciden tomarse un pequeño descanso. Mientras comenzaban a platicar, un suceso muy extraño los sorprendió. Increíblemente, el famoso personaje de Pac-Man aparece para sorpresa de estos sujetos. Al quedarse impactados del suceso que estaban presenciando, salieron huyendo del lugar. Música 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 Número 2 Un señor afirma que pudo capturar en video al famoso personaje de Pac-Man. Él, se encontraba en una estación de servicio, ya que necesitaba combustible para su vehículo. Luego de un par de minutos, empieza a mirar a sus alrededores, pues tenía un bonito paisaje. De pronto, logra ver que se encontraba una criatura muy extraña de color amarillo. Así que saca su teléfono y logra grabarlo. Luego, salió muy asustado. Al llegar a casa, revisó nuevamente las imágenes, confirmando así la existencia de Pac-Man. Música Número 3 Este video fue subido hace poco, causando muchos comentarios en internet, sobre la posible existencia de este popular personaje. Según la persona que logró grabar este hecho, afirma que pudo capturar en video al famoso Pac-Man, por el lugar donde estaba. Como podemos observar el video, se puede apreciar como esta criatura de color amarillo, se encontraba por unos campos de cultivo. Al ver estas imágenes, ¿crees que este personaje existe en la vida real? ¿Cierto o no? Tú tienes la última palabra. Música 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 Número 4 Presta mucha atención a las siguientes imágenes que verás a continuación. Si prestamos atención al video, podemos notar como esta criatura se encontraba por una autopista a plena luz del día. Estas imágenes fueron grabadas por un sujeto que se encontraba por ahí, y pudo grabar el preciso momento de este increíble hecho. Luego de publicar el video en sus redes sociales, causó gran polémica, ya que muchos estaban convencidos que este sería la prueba de la existencia de este personaje. Música Música Número 5 Un tipo afirma que pudo captar en video algo que te dejará muy sorprendido. Esta persona, había salido un sábado en la tarde, para hacer un poco de ejercicio. Mientras pasaban las horas, saca su teléfono para mirar sus redes sociales. De pronto, algo muy raro sucedió. Pues como podemos ver, un automóvil pasa a gran velocidad, y poco después, una rara criatura aparece, para sorpresa de este joven. Al llegar a casa, compartió lo sucedido en internet, donde muchas personas, se quedaron muy impactadas. Música 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 Número 6 Las cámaras de seguridad de una estación de trenes, logró captar un hecho bastante curioso. El sujeto que estaba de turno en la estación, comenzó a hacer sus labores, observando las diferentes áreas del lugar. Al pasar un par de horas, algo sorprendentemente sucedió. Pues se dio con la sorpresa, de que un joven era perseguido por una criatura muy rara. Pero si podemos apreciar las imágenes, se trataría del personaje de Pac-Man. Música Luego de ver todos estos videos, ¿Crees que Pac-Man existe en la vida real? ¿O tal vez, son videos falsos? Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Música Música Música